Música Pobreoso guerrero, distinto Lucha de legendarios y de sal Habitar de esta tierra apuntada Por el gracioso de Rafael Música Muerte Música 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 Sigo cuchillos, se detengan el cuerpo Sangre brotando, se corte profundo ¡Inmortal! 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 La luna llena, el anonio Música negra, venas y nieblas Sangre de dioses en el nido Luce violenta su casa de brujos Música negra, Música negra, Música negra Música negra, venas y nieblas Música negra, venas y nieblas Percentos, no se dejan de azotar Con lujuria permanente, claras el existir Accediendo a la muerte, el camino a su mar Música Música Lleas en los tableros, la fuerza demencial En el orden que surgimos, pancados infinitos Lúdito se quedará a orillas del vacío Plastemando a los humanos Istmo universal Poder que se escarda Al misterio infernal Letra del más allá Essucia tu alma Temor en representas Un avión de llegar Tomar que se escandalizan Mierda de la calidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.